El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio de los siete candeleros Dice esto Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puede soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser Apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Y todo solo por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete Por eso mi hermano No hay que desmayar La Biblia nos dice El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio de los siete candeleros De oro Dice esto A todos aquellos que están escuchando Hoy mi cantos Arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres arrepentido El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida No temas hermano, sigue adelante haciendo las primeras obras El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto a todos los que están escuchando Oye mi canto Arrepiéntete a ellas las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti quitaré Tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido El que tiene oídos oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído Y arrepiéntete Y arrepiéntete Y arrepiéntete Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído Y vuelve a tu primer amor Y vuelve a tu primer amor Y vuelve a tu primer amor Un saludo para todos mis hermanos En especial a mi hijo Isai ¡Canta conmigo! Dime hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Dime hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo la vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a lanzar, voy a saltar En espíritu y en verdad Y con la sombra de Pedro Sanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco Pedro Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del Nazareno 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 Vamos huevos de Dios Alabando al Señor Con palmas Con danzas A ritmo de la percusión Pero que lindo Y nos vamos para el cielo Mi hermano Claro que si Para arriba La iglesia se va Para arriba Para arriba Para arriba y no para abajo La iglesia se va Para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Aquel que esté preparado Aquel que esté preparado Aquel que esté preparado Se va con él para arriba Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo y no bajando Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del Nazareno 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 El poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo El poder de Dios El poder de Dios El poder de Jesucristo